Bueno, y seguimos hablando de humor en este caso en un clásico, una gira de despedida, se presentan los Lelutier aquí en nuestro país, este conjunto humorístico musical y tenemos el gusto de recibir en Desayunos Informales a uno de sus integrantes, Carlos López Puchio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás Victoria? Qué gusto de escucharte, de verte. Igualmente, la verdad que me trae además unos lindos recuerdos de verte porque siempre recordamos en momentos de que reunidos con la familia, escuchábamos los discos en casa, después veíamos, bueno, sus presentaciones en la tele. Realmente es un gusto y un honor que estés aquí en Desayunos. Y bueno, y preguntarte a ver cómo vienen preparando esta gira despedida. Mirá, esta gira despedida, la idea de esta gira se nos... Tengo que empezarte un poquito por atrás. Con Jorge Marona, mi único otro compañero vivo en actividad, en el 19 decidimos escribir un espectáculo nuevo. Fue cuando se enfermó Marcos, que era nuestro gran colega creador, digamos. Éramos los tres, éramos los que escribíamos los espectáculos normalmente. Se nos enfermó Marcos y con Jorge dijimos, ¿qué hacemos? Cerramos, seguimos haciendo antologías, que era lo que veníamos haciendo en los últimos años. Y dijimos, no, no, mejor escribamos un espectáculo nuevo, que era una osadía para nosotros porque siempre habíamos trabajado los tres en eso. Y con el concurso, por supuesto, además de los demás compañeros. Daniel, que se agregaba mucho después de los estrenos. Este Carlos Núñez. Y, bueno, no sé si dijimos, bueno, o hacemos un espectáculo nuevo o cerramos, digamos. Porque ofrecemos algo que sea realmente distinto, acorde con los cambios de gente que fuimos sufriendo. Bueno, empezamos a escribirlo y a probar cosas y demás y nos agarró la pandemia. Es decir, que en síntesis, te la hago corta, estuvimos tres años y medio escribiendo este espectáculo. Con muchas dudas, con mucha incertidumbre de qué pasaría cuando lo estrenáramos con un elenco diferente del elenco clásico. Pero creo que tuvimos la virtud, tal vez la suerte, de que escribimos especialmente para el grupo que éramos ahora, que llamamos Elenco 2019. Y lo estrenamos en noviembre con cierto temor en Argentina. Y fue un éxito, fue fantástico. Realmente funcionó todo como esperábamos y bastante más. Tuvimos una enorme alegría de que habíamos escrito, digamos así, escrito un éxito. Y eso nos resolvió tomar la absurda decisión, o paradójica decisión, de que este sea el último espectáculo. Jorge y yo, estamos grandes, no se nota, pero estamos grandes. Y bueno, dijimos, vamos a terminar la carrera del luthier, pero vamos a terminarla con un éxito. Ni con un fracaso, ni alargando con antologías y antologías el recuerdo de lo que fue bueno en el pasado. Así que creo que tomamos una decisión, dentro de todo sabia. Nos da un poco de tristeza, por un lado, pero también nos da mucha alegría esta idea de terminar con un éxito y no con un fracaso. Claro. Carlos, ¿te acordás de cómo se unieron? Hace 55 años. ¿Cuáles fueron los lineamientos que se fijaron para tener esa continuidad del luthier? Mirá, en el caso del luthier, porque el grupo estuvo precedido por otros, se llamaba Imusichisti y demás. El luthier fue un desprendimiento, yo creo que virtuoso, de aquel grupo, que era un grupo más tumultuoso, juvenil, estudiantil. El luthier fue armando una especie, te diría, más que de lineamientos, como de ética, que defendimos todo el tiempo. Nuestro humor no podía tener cosas de actualidad, de actualidad inmediata, referido a personajes reales, a una situación circunstancial. Tenía que tener lineamientos humanos y tenía que ser esencialmente un humor elegante, fino, sin exabruptos, sin malas palabras, sin golpes bajos. Y en lo posible, dentro de las limitaciones de los protagonistas, un humor inteligente. Y además la música tenía que estar permanentemente, ya no acompañando, sino ser parte integrante de la situación dramática, digamos. Creo que nosotros inventamos, por la reunión de lo que éramos, una especie de género, que es esta mezcla de música y humor. Y un humor muy fuerte además, no es un humor refinado para la sonrisa, es un humor para la carcajada. Y eso, sin un gesto de más, sin un slapstick, sin un grito, sin una mala palabra, es un trabajo difícil de hacer, es algo que se consigue poco. ¿Te ha puesto a pensar qué va a ser de ustedes una vez que termine esta gira o es difícil imaginarlo? Bueno, Jorge y yo somos mayores de 70. Es decir que el futuro a mediano plazo es bastante imaginable. Así que creo que los dos preferimos alegrarnos mucho recordando y teniendo conciencia de lo bien que nos ha ido en la vida, ¿no? De lo felices que hemos sido y de lo felices que hemos hecho a mucha gente. Así que el futuro creo que va a ser un futuro plácido. Yo no sé, yo personalmente no estoy muy seguro. Tal vez siga escribiendo alguna otra cosa. Ya tengo a esta altura una mano bien hecha para escribir, sobre todo para escribir humor. Sí, también creo haber sido un muy buen director de coros. Dirigí muchos años coros de alto nivel, digamos, coros sofisticados. Y tengo mucho para leer todavía, que me da muchas ganas de poder hacerlo. Hace muchos años que mi vida está confiscada por Le Luthier, ¿no? Porque no solamente teníamos actuaciones siempre y viajes, sino que también teníamos la obligación de estar creando permanentemente, pensando permanentemente en qué íbamos a hacer el año que viene, ¿no? ¿En algún momento eso se volvió una presión o era realmente un ejercicio tan genuino que funcionaba? Mirá, las dos cosas. Sabés que el trabajo nuestro nunca fue sencillo. Escribir para Le Luthier con la carga y con la presión. Y la vara tan alta. Claro, y mantener la vara, por supuesto, implicaba una presión. Siempre que estrenamos algo o que probamos pequeñas cosas, había tensión, había carga. Pero el fruto es muy agradecido. Cuando la gente se ríe de algo que escribiste y festeja y reconoce que en eso hay mano, hay inteligencia, la recompensa es muy grande. Así que son las dos cosas. Hubo presión, pero también hubo muchísima alegría. Y conscientes además de la cantidad de generaciones que marcaron, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, no son docenas, pero yo sé que esto lo decía Daniel. Padres, abuelos, mis nietos, todos. Sí, vos sabés que en serio, Daniel siempre marcaba que cuando empezamos nos venían a ver los padres y hasta los abuelos. Sí, claro. Y ahora nos ven hasta los nietos. Sí, claro. Así que hay que hacer la cuenta, pero son unas cuantas generaciones y a nosotros mismos nos asombra. Qué bárbaro que se hayan reído todos esos y que se sigan viendo. Qué cosa amplia hicimos, qué cosa generosa. Y nada más lindo que la rilla. Más sanadora. Absolutamente. Creo que en ese sentido somos benefactores de la humanidad. Y me pongo colorado de decir esto. Tal cual. Sin duda que sí. Bueno, un placer recibirte aquí en Desayunos Informales. ¿Qué días se presentan? Los tenemos en gráfico. Miércoles 4 y jueves 5 de octubre, ¿verdad? Exactamente, en el Sodre. Bien, en la auditoría. Muy bien. Bienvenidos. Espero que nos veamos. Te van a divertir, ¿eh? Sí, no lo dudamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un beso grande. Chao.